Cerca de 350 mil refrigerios y entrega de comida acoliente en el espacio público, algo que nunca se había hecho. Un nuevo servicio de integración social que pretende llegar de una vez con un servicio y de ahí tener la puerta de entrada a los demás servicios sociales. Uno hace la fila, le toman los datos y firma y uno pasa allá y le dan buena comida. Contiene entonces una porción de proteína animal de alto valor biológico, una porción de carbohidratos, una porción de tubérculos y una porción de verdura caliente. Estos refrigerios calientes se entregan donde la gente los necesita. Siente uno un alivio, se siente uno muy bien, muy bacano con ustedes porque ayudan a uno. La verdad no sabemos cómo agradecerle todo lo que hacen por los habitantes de calle, por todos nosotros. De aquí en adelante y como lo venimos haciendo durante este año, tratamos de ofertar a la población que quiera tomar la decisión de ir a los servicios de integración social y dejar o superar la condición de habitabilidad de calle. Ha sido gratificante estar en esto para poderles entregar cada alimento y escuchar el agradecimiento que nos dan por estar el día de hoy acá. Es una experiencia bacana porque están repartiendo comida caliente y está buena, por lo menos está calentita. Mes de habitabilidad de calle, habitante de calle, un ciudadano, un ciudadano con los mismos derechos que tenemos los ciudadanos de casa y ciudadanos de casa y ciudadanos de calle. Y a los ciudadanos habitantes de calle en este gobierno la alcaldesa Claudia López los estamos rodeando con distintas estrategias y una de ellas es la entrega de comida caliente. Gracias, tropa social.